¿Fue María Magdalena una mística? ¿Qué es ser un místico? Para ser un místico hay que hacer votos de pobreza, nos tenemos que ir a un monasterio, nos tenemos que ir a vivir al medio de una montaña, tenemos que vivir en el silencio. Ya no. Yo creo que todos los que estamos acá somos místicos, místicos siglo XXI. Nosotros queremos vivir nuestra espiritualidad, pero sin necesidad de abandonar la vida terrenal, la familia, los hijos, el trabajo, las responsabilidades. Y no por eso no somos místicos, no por eso no le damos espacio. ¿Y qué es ser un místico? Es como lo primero que me gustaría responder cuando pensamos en poner las enseñanzas místicas de María Magdalena. Y el místico es aquella persona que busca el conocimiento de lo eterno, el conocimiento del universo. Y cuando pensamos en el conocimiento de lo eterno y vamos a pensar y nos ponemos en los zapatos de María Magdalena, en los zapatos de Jesús, Jesús fue un gran místico, también ellos entendían la mística a través de la observación, de la contemplación, de la experimentación y de la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!